La celebración del 193 aniversario de nuestra patria fue una jornada ejemplar e histórica, llena de alegría y esperanza. El civismo, el respeto, el orden y sobre todo el amor a la patria estuvieron presentes en su máxima expresión. Quiero felicitar y agradecer a todos los jóvenes y niños que con fervor patriótico desfilaron con orgullo y pusieron en alto sus instituciones y a la patria. Agradezco a los directores y maestros de los centros educativos, palillonas, bandas, pelotones, especialmente a la policía militar de orden público, a las fuerzas tigres, a las fuerzas especiales, paracaidistas, fuerzas armadas, policía nacional, bomberos, en fin, voluntarios que demostraron su amor a Honduras. Agradezco a los padres de familia y al público en general por haber acompañado en cada rincón de Honduras y haber hecho un 15 de septiembre inolvidable. Honduras está cambiando. ¡Viva la patria!